Si morena y bajita me gusta decir verdades Soy piedra que no se alisa por más que talles y talles Soy terca como ninguna ¿A dónde vas que no te halle? No soy monedita de oro para caerles bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo Eso, más cortita Cortita nomás porque es larga esta canción